¿Qué es la palabra del Señor? El Señor me ordenó de nuevo, toma el cinturón comprado que lleva ceñido, ve al río Éufrates y escóndelo allí en las hendiduras de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates según la orden del Señor. Pasados muchos días me ordenó el Señor, ve al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé. Fui al Éufrates, cabé donde lo había escondido y recogí el cinturón. Estaba gastado e inservible. Entonces el Señor me dijo, El Señor que nos da tanta riqueza, el Señor que nos da tantas cualidades para gobernar bien a nuestro pueblo, a nuestra gente. Tenemos tantas riquezas en nuestro país y la riqueza mayor somos nosotros. Es la persona con quienes trabajamos, con quienes nos encontramos, con quienes tenemos que hacer en el día a día ese camino de la nobleza, del amor, de la generosidad. Pero aquí el Señor, y pues yo ya llevo, porque dice, ustedes me abandonaron, ustedes no obedecieron, nos dice el Señor. Qué desobedientes que somos, queridos hermanos. Justamente de seguir al Señor, de ir detrás de sus mandamientos, de procurar tener los valores y los elementos que el Señor nos regala en el día a día. Y fíjense que con este ejemplo tan lindo, con esta analogía, dice, esconde ese cinturón. Primero te ha ceñido la cintura, te ha quedado tan bien. Ahora escóndelo ahí en las grietas del río. Apebe y tu yubeite. Así es este pueblo. Comenzó tan bien, tenía tantas gracias de Dios que ha recibido. Agoana y tu yubeite. Que el Señor entonces nos ayude a salir de cualquier corrupción y sobre todo nos conserva siempre en la pureza, en el amor y en los valores. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.